¿Cómo fue ese día? ¿Qué día fue realmente el que se decidió hacer el trasplante? ¿Cuánto tiempo duró, si sabe, aproximadamente la operación? Y mira, fue el 29 a las 5 de la tarde, 17 horas, nos dieron la noticia. Empezó todo, ese mismo viernes, empezó a las 10 de la noche, 22 horas, empezó a hacerme todo el primer baño, porque te hacen tres baños. Te hacen tres baños, un baño que te baña, te bañan con un líquido especial, después te hacen otro baño con otro líquido especial, y el último baño es el que ya te acuestan y te ponen todo para cirugía. Ahí ya no podés hablar, ya podés hablar, pero no te pueden tocar nadie. Pero te van cambiando. Te van, es un proceso, te van cambiando, ellos mismos te dan la sábana, vos no te podés secar con ni una toalla tuya, tenés que secarte con lo que ellos te dan. Te van cambiando la sábana, te van, este, te van haciendo, cambiando otra vez todo, todas las cosas que te dan, todo, todo esterilizado, todo este que no lo tocó nadie. Entonces, en ese baño, el último baño, vinieron, me saludaron mi familia, todo, y se fueron, viste, hasta que, yo me dormí de las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Me dormí. Y todos pensaron que me habían dado algo, pero no, yo me dormí, yo estaba tranquila. Es increíble esto que cuentan, ¿no? Que se haya podido dormir sola durante dos horas previo a una cirugía de semejante calibre. Sí, no, yo estaba tranquila, ese día estaba tranquila, encima hice un video que ya me despedía, que bueno, que estaba bien, que sé yo, empecé a hacer cosas, a decir cosas en el video, pero viste, joda en el video, no otra cosa, no. Y, bueno, y a las 4 de la mañana a mí me llevaron a la sala, la doctora me acompañó, me acompañaron enfermeros, me acompañaron las chicas, hasta la sala. Cuando yo entré a la sala de operación, lo único que yo vi fue el anestesista, el cirujano y las dos instrumentistas. Y a las 4 y media, ahí fue lo último que yo vi, porque ahí me acuerdo que miré el reloj, y ahí me dormí. Y yo me desperté al día siguiente que no sabía si era domingo, si era lunes, si era martes. Cuando me pregunté la hora, porque no me acuerdo la hora que me desperté, sé que el día siguiente me desperté, ya estaba en la pieza. Ya estaba con los... porque tenés un... tenés ahí, por ejemplo, cuando vas a la pieza que ya te hicieron todo, ya estás trasplantado y todo, tenés un enfermero, un enfermero o enfermera que está todo el día con vos. Es el que está, y está la doctora también, pero está el enfermero también. Un enfermero permanente que tenés. Ellos se van haciendo las guardias, se van cambiando las guardias, que son los que te van vigilando, ellos te van controlando. Y está la doctora que viene acá al rato. Y las chicas, las enfermeras de allá del vidrio te saludan, te dicen de todo, y te hacen de todo, de allá atrás te dicen, te hacen burla de todo. Las chicas, son así las chicas. Hablando, bueno, pasó la operación, fue realmente, ahora te vemos, podemos dialogar con vos, no hace muchos meses de lo que estamos hablando, estás muy bien. Y bueno, quería preguntarte, sobre todo, luego de haber recibido el corazón, de empezar la recuperación, de empezar este camino, bueno, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué nos podrías decir del balance que has realizado esto? Por ahí, si querés mencionar la importancia, ¿no?, de la donación de órganos. Vos podés estar, estás excelente, tu recuperación fue muy rápida, y realmente es una experiencia maravillosa dentro de lo feo, si se quiere, de tener que transitar por estas situaciones. Sí, es una experiencia, viste, que, te digo la verdad, todavía estoy ahí, viste, todavía no, es como que no, todavía no terminé, viste, de asumirla, de procesarla, porque es como, me siento bien, siempre me sentí bien, pero hay momentos que tengo que me pongo a pensar y me vienen, no sé, ganas de llorar, viste, qué sé yo, porque yo sé que otra persona tuvo que fallecer para dármelo a mí, el corazón, porque si no a mí ella no llegaba a ese corazón, yo todavía estaría internada con todos los aparatos que te ponen, porque te ponen un aparato para, que es para fortalecer el corazón, para que el corazón no se debilite cada vez más. Por eso, entonces, gracias a esta persona, porque ella si no hubiese fallecido, yo no tendría el corazón. Es una experiencia, es rara, es muy rara, yo me sentí rara muchas veces, viste, por ahí tengo procesos, viste, que no sé, que me siento rara, que me siento extraña, viste, yo, pero es muy, te digo la verdad que donar a la gente que lo pueda hacer, que lo haga, donar, porque hay mucha gente que, como yo, cuatro meses, cinco meses esperando un corazón, yo tuve poco, pero hay gente que está mucho tiempo. ¡Gracias!